Ahora tenemos una realidad y es que suspender esa operación de la manera tan irresponsable como se está suspendiendo tiene consecuencias, tiene consecuencias para la fuerza laboral y todas las familias que dependen de los empleos directos e indirectos. Y número dos, dejar abandonada la operación o que la tome el Estado va a tener peores consecuencias ambientales que las que ya tiene. Entonces hay que ser pragmático, hay que ser práctico. Pero ya esto es una realidad que tenemos hoy y sin pensar en expandir la actividad minera, tenemos que salvar esta operación, hacerla eficiente, salvar los empleos y exigirle la responsabilidad ambiental a esta empresa. Hay que tener mucho cuidado con las demandas internacionales que le pueden venir a Panamá si esto no se hace de la manera correcta. Porque no solo serían multimillonarias, sino que con todo lo que ha pasado antes, no ahora, todo lo que ha pasado antes de cómo se ha dado esta situación con la minera, yo creo que un caso internacional podrían ganarlo al Estado panameño y tendría consecuencias económicas y financieras nefastas o tal vez incalculables para la República de Panamá.